El régimen de Maduro inauguró este lunes en Venezuela los Juegos Militares 2022, una competencia militar organizada por Rusia y donde participan Irán y China. José Gustavo Arocha, experto venezolano en seguridad nacional y miembro senior del Centro para una Sociedad Libre y Segura, dijo al programa Opinión Pública de The Epoch Times que Rusia creó los Juegos Militares en 2017 para mostrar su poder bélico en el mundo. Esto significa que por primera vez tenemos militares activos legitimados en la región. Es decir, tenemos militares activos en una competencia inicialmente con militares activos de China, como observador este año, de Irán, de Rusia, de Bielorrusia, que hacen vida, compiten, pero recordemos que siempre todo comienza como un primer paso. Ahorita son juegos de la guerra, competencias, mañana pueden ser ejercicios militares, ya que estaría normalizada su presencia en la región, y posteriormente operaciones conjuntas. Arocha dijo que ahora mismo la dictadura venezolana ya realiza operaciones conjuntas con armamento ruso y tiene apoyo de radares chinos, especialmente en la frontera con Colombia. Sin embargo, el experto venezolano y militar retirado de Venezuela señaló que entre todos estos países participantes del evento militar existe un enemigo en común, Estados Unidos. Estos países han entendido totalmente que enfrentarse a Estados Unidos de manera convencional es una locura. Y entonces ellos están acondicionando, utilizando países proxys, generalmente en el área de influencia de Estados Unidos, y el mejor ejemplo es Venezuela, donde generan desestabilización, capacidades de guerra simétrica, o lo que llaman ahora guerras híbridas, que unen lo convencional y no convencional, unen el aparato narrativo, generan presión en la opinión pública para deslegitimar la capacidad de los Estados Unidos, aumentar la normalización y la capacidad de estos entes en la región, porque utilizan herramientas tales como lo que fue la diplomacia de las vacunas, como hicieron con el COVID, ahorita la diplomacia de la energía y de los fertilizantes, para ganar la opinión pública en la región de Latinoamérica, y siempre viendo como gran enemigo a los Estados Unidos. Los Juegos Militares reúnen a más de 200 competidores de más de 30 disciplinas, como francotiradores y paracaidistas. Sin embargo, esta es la primera vez que se realiza el evento en Latinoamérica. Por otro lado, Putin ofreció armamento moderno como artillería y drones de asalto en Latinoamérica para, cita, garantizar la paz y seguridad. El Kremlin también llamó a los países a no someterse a lo que llamó el poder hegemónico. Y algo importante, Rusia es un país en guerra actualmente. Todas las operaciones que hace Rusia, diplomáticamente, económicamente, es en función de la guerra. Rusia está en guerra. Y un país que está en guerra está ahorita en territorio venezolano. Que no podemos permitir que esto se normalice o lo veamos como algo legítimo, porque todo comienza con un primer paso. Hoy son unos juegos, mañana, como dije anteriormente, van a ser unos ejercicios militares conjuntos, posteriormente pueden ser hasta operaciones en función de un enemigo común, y que si nosotros no somos capaces... Gracias. Gracias. Gracias.